Es el conductor de la mañana de Cadena O, titular de Agencia FES, un amigo de Marcelo Garrido. Gracias por tu tiempo, Marcelo. Por favor, Antonio, un placer, ¿cómo estás? Voy a arrancar de tipo catástrofe, te digo, porque a ver, como uno ha visto lo que ha ocurrido en otros países, como Celaya en Honduras, como en Paraguay con Lugo, que aparecen estas cosas que sangolotean los gobiernos. Pasó en Bolivia, pasó en Ecuador. Pasó en Argentina en el 2001. Sí, pero bueno, en el 2001, hace como 20 años, lo ves como demasiado lejos. Esto me parece que es como más fresco. Pasó con Dilma. En esto que está pasando, te digo que estamos grabando con Marcelo Garrido, el 15 del 9 del 2021 a las 18.07. Cuando todas las renuncias se le han presentado al presidente Fernández. ¿Qué ves, Marcelo? Bueno, la información que hay a esta hora, primero vamos con la información, después con la opinión. La información es que, bueno, Alberto está reunido con los ministros que no le pidieron, que no renunciaron al gabinete, para decidir con ellos qué es lo que van a hacer, si le aceptan o no le aceptan la renuncia. Bueno, creo que, digamos, si quiero hacer un análisis fácil de la situación, creo que es la ruptura dentro de lo que es esta alianza, este frente, que llevó adelante y que fue pergeniado por Cristina Fernández de Kirchner, allá por el 2019, principios del 2019, cuando nos sorprendía a todos con la elección de la persona que iba a ser el candidato a presidente. En aquel momento, todos lo tomamos como una jugada magistral. Fue una jugada magistral, realmente, porque si uno revisa lo que el presidente Alberto Fernández decía de su vicepresidenta hasta fines del 2018, realmente era imposible, imposible pensar que iban a compartir una fórmula para gobernar los destinos de la República Argentina. Pero la verdad es que creo que no va a pasar nada, creo que van a seguir como vienen. Alberto Fernández no va a mostrar un símbolo de debilidad, me parece, ¿no? Después, esto es muy cambiante y por ahí... Yo tengo una duda, ¿no? Porque, a ver, no había que ser tan inteligente para darse cuenta de lo que había pasado con Bolsonaro, con Trump, con Merkel. O sea que, no importaba si sos de derecha o de izquierda, si tenés alianza o no, la pandemia te tumba. ¿Pero existe la derecha y la izquierda en el mundo todavía? ¿Existe el Estado más presente o el Estado más ausente en la salud, en la educación? Creo que existe el capitalismo y el socialismo. Bueno, está bien. Pongámoslo así, está bien. O sea, no es lo mismo mi sobrina que vos conocés, que se recibieron en una facultad pública, que se hubiera estado en Chile. Es distinto la educación de un lado o del otro. En Chile tendrías que tener 40.000 dólares. Acá no. Y en Brasil también. Sí, en Brasil. Pero, como uno ya tiene mucho lonjazo, se pregunta... Creo que todo el mundo sabía que esto iba a ocurrir. Nadie se esperaba... ¡Guau! ¿Van a ser una elección brillante? ¿Por qué no? Esto que estamos viendo hoy a esta hora, Marcelo, es cháchara como para decir, ya que perdimos, mostremos temor en la sociedad, renunciando a todos los ministros, entonces, bueno, el sacudón te hace como cambiar de foco, porque si no haces algo, el foco sigue alumbrando en la misma dirección, ¿no es cierto? ¿Esto es real? Yo creo que... No, no, opino que es un paso de comedia. Este gobierno es especialista en los pasos de comedia, es especialista en sacar de foco la información importante para que estemos discutiendo la utilización de la X, del documento binario, y para que estemos discutiendo cuestiones de amigues y de utilización del lenguaje, y no las cosas realmente importantes que teníamos que estar discutiendo y que son las que tendrían que estar, digamos, en la agenda, como, por ejemplo, la emisión monetaria sin fin que tiene este gobierno, desde que asumió, la cantidad de deuda que está tomando, que, bueno, el discurso habla de la deuda que se tomó del gobierno anterior, pero todavía no están blanqueando la deuda que se está tomando en este gobierno, y sí creo que pasa por mucha espuma también todo lo que está ocurriendo, ¿no? Es un poco también la metodología de barajar y dar de nuevo, como para asustar a la gente, al menos a los votantes que tuvo alguna vez el frente de todos, pero no creo que esta metodología funcione, y menos en la gente que votó en contra, porque la gente que votó en contra... Bueno, ahí está, ahí está. Vamos a asociar lo que venimos charlando con lo que ocurrió en Santa Fe. 201.375 votos Carolina Lozada. La campaña de Carolina Lozada fue me mintió, me puteó, no, no, me perdió, que se hizo después la esperanza, pero fue solamente, le pongo a Cristina, quien era atrás mío, ¿por qué la votaron a Carolina Lozada, Marcelo? No sé, la verdad que no sé, porque las cuatro veces que le hice nota durante la campaña, de lo único que me habló Carolina Lozada es de un proyecto viejo de la Universidad Nacional del Litoral, de Mario Barleta, del superalimento, de la supersopa, de lo que fabrica la Universidad Litoral desde el año 2007, que es este alimento con muchas proteínas, que... Sí, 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 sí. Ahora, vos entonces, ¿tenés alguna respuesta? Porque tenés 200.000, 187.000 de Maximiliano Pujaro, 159.000 de Ancelino, y 107.000 de Corral. En total son como 750.000 votos. Dame la respuesta. No, no, no la tengo la respuesta. No te puedo decir por qué la votaron a Carolina Lozada. Quizá la comunicadora social supo cómo llegar a la gente, quizá dio perfectamente en la tecla en lo que la gente quería escuchar en esta campaña, tuvo con el hartazgo de la gente. ¿No es por ahí el voto? Viste que hay un sector que la putea en serio a Cristina Fernández de Kirchner, la putea en la entraña. ¿No encontró esa meta, Lozada? Pero claro, Antonio, esto no es casual. A ver, cada movimiento que hace un político, no estábamos hablando de candidatos aconsejales y algo de un, digamos, más distrital. Cuando estamos hablando de estas peleas a nivel nacional, toda esta gente están asesorados con lo que tienen que decir. Están asesorados. Hay duranes barbas dando vueltas por todos lados. Digo porque con Macri se conoció la imagen de Durán Barba como la persona que medía la temperatura de los temas y era quien le sugería al expresidente qué tema abordar y cómo. Bueno, evidentemente los Durán Barba sirven para ganar una elección, pero después no sirven para gobernar porque Carolina Lozada no prometió absolutamente nada. Y yo no sé si esto es bueno o es malo que no prometa nada porque para prometer y después no cumplir también después a la larga te terminan pasando la boleta. En cambio... Yo por ahí, a lo mejor, pero bueno, yo soy muy viejo. Por ahí tengo ganas que me digan qué van a hacer o para qué se les visitan. Pero bueno, te repito. Sí, pero nadie... El segundo más votado, Maximiliano Pujaro, bueno, qué sé yo, habló de seguridad, dijo yo fui ministro de Lech y no sé si trató de robar votos del socialismo por un lado... No, robó. Robó votos del socialismo. Hubo votos radicales que dormían dentro del Frente Progresista, Cívico y Social. Seguimos absolutamente sinceros. Si el socialismo fue gobierno durante tres periodos en la provincia de Santa Fe, fue gracias a los socios que eligió en su momento que eran propietarios. El socialismo nunca tuvo nada. El socialismo siempre fue un partido chico con pocas bancas que ocupaba una, dos o tres bancas o cinco si le iba bien en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, una o dos en la capital federal, una o dos en la provincia de Buenos Aires y una o dos en alguna que otra provincia de la República Argentina. Aquí se dio en Santa Fe el fenómeno Hermes Wiener que, bueno, con la intendencia de Rosario pudo tener una trascendencia a nivel provincial y después a nivel nacional. Recuerden que Hermes Wiener tuvo casi un 18% cuando se candidatió a presidente contra la mismísima Cristina Fernández de Kirchner y contra el mismísimo creo que era López Murphy que también se presentaba en esa ley o no me acuerdo pero eran dos candidatos bien fuertes y se metió en el medio y en este país tener un 17% con este frente amplio progresista que se volvió a usar el nombre ahora era realmente importante. Después eso no se pudo capitalizar no se supo mantener y desapareció y se fumó como pasa acá en la República Argentina. La República Argentina es un país que procesa y digiere absolutamente todo muy rápido lo que pasa en el país y defeca los armados discúlpenme el término pero defeca los armados que por allí no logran cómo hacer para realizar el metabolismo indicado y es lo que pasó en esta ocasión duró muy poco duró una elección y después se desarmó y se disolvió y desapareció como por arte de magia. Ahora aquí en Santa Fe si el Frente Progresista si el socialismo si tres socialistas como Hermes Biner como Antonio Bonfatti y como Miguel Lifchitz fueron gobernadores de la provincia de Santa Fe fue porque tuvieron de socios a los radicales y a mí nadie me puede discutir que en cada ciudad en cada pueblo y en cada localidad y en cada villa pequeña que hay en esta provincia de Santa Fe hay un comité de la Unión Cívica Radical y un y un en un lugar del peronismo como se llama una unidad básica del peronismo yo te lo voy a recordar si hubiera estado vivo Hermes perdón Miguel Lifchitz Miguel Lifchitz si hubiera estado vivo Miguel Lifchitz con su nombre solo si porque ahí tenemos que pensar el fenómeno dos fenómenos que nos quedan no 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 pero Antonio esto sucede porque no hay liderazgo ahora está bien es correcto entonces todos se desbandan todos quieren ser líderes todos quieren agarrar ese liderazgo que dejó Miguel Lifchitz mientras estuvo papá mientras estuvo papá nos peleábamos por quien estaba sentado a la derecha o a la izquierda de papá papá no está quien maneja esta familia bueno entonces papá no está pero vino mamá y mamá no la conocía nadie digo nadie si doy vuelta a la manzana de mi casa o enfrente y pregunto hace dos meses atrás quien era Clara y hasta hoy me atrevo a decir si te digo en frío quien es Clara García no sé y resulta que le gana a la estructura de Haskin apoyándolo a Pechito Yustiniani ¿qué pasó ahí? ¿un fenómeno Galas y Ríos? ¿qué respuesta encontrás porque no es poco a ver todos los que se visitaron algo tenían un conocimiento tenían hay un hay algo que hay una mixtura de cosas Horacio Ríos y Galassi y Rubén Galassi son realmente dos personas que están dentro de la comunicación que que saben cómo comunicar y que saben cómo hacer las cosas ¿no? son dos personas que saben lo que hacen y saben cómo y a dónde apuntar y a dónde llegar con las herramientas que se tienen ¿no? lógicamente si yo te pongo a correr una carrera de Fórmula 1 y tenés que ir contra McLaren y Red Bull que hoy son los dos los dos autos que mejor andan y que más aceitados están lógicamente yo te doy un McLaren perdón yo te doy un un Williams y que ganó una carrera los otros días y vas a tener que tener un buen piloto pero el auto lógicamente nunca va a estar al nivel de un McLaren o de un Red Bull pero bueno esto esto ha pasado con con este auto con este frente amplio progresista que se sometió a internas y que ganó Clara García la verdad que primero estuvo muy bien acompañada muy bien asesorada y después bueno se utilizó mucho también la imagen de un queridísimo ex gobernador de la provincia de Santa Fe como Miguel Lifshitz en la campaña y bien usada respetuosamente respetuosamente no como por allí se usó la imagen de Néstor Kirchner en una campaña en donde evidentemente le fue muy bien a Cristina el uso de la imagen de Néstor Kirchner yo notaba que era justamente los candidatos que estaban en la periferia los que a través de las redes de internet ponían imágenes o pedacitos estaba armado pero fue así donde estaba Miguel Lich con Clara García fue como un detalle un detalle salen los palmeras está en apoyo y no fue no fue abusivamente aprovechado abusivamente salió se vio se viralizó algo que no es poco para digo para el que le gusta la cumbia para el hincha de Colón lo mismo lo mismo pasó con Mario Pereira que también salió abiertamente a apoyar pero pero bueno para vos para vos de aquí en los 60 días que vienen digo una cosa es ver un montón de candidatos ¿no es cierto? y ahora tenés que mirar Lewandowski Carolina Rosada o Clara García ¿eso va a influir para que levante la cantidad de votos Clara García? yo creo que hay un sector que votó a Agustín Rossi que por allí se sienten un poco dejados de lado porque fue muy virulento todo en lo que fue desde el principio el armado del gobierno de Omar Perotti bueno me refiero que todavía hay un bloque no sé 16 senadores que están en contra de Omar Perotti que tienen su territorialidad que si bien no se notó la territorialidad porque no le fue bien a ninguno en todas ganó Lewandowski y en otras y en otras ganó directamente juntos por el cambio estos senadores van a seguir trabajando por por alguien o al menos van a dejar libre la cancha para que otros trabajen y yo no sé si lo que sí estoy seguro que una vez que termine la discusión del recuento de votos y que Pujaro le diga a Carolina Lozada si ganaste después va a haber una foto de los cuatro candidatos juntos yo ya estoy al tanto de que por ejemplo que ya hubo una reunión como es Pujaro Corral para que para que esos cien mil votos que traccionó José Corral no se dispersen y los pueda absorber el espacio del neo dentro de lo que es el radicalismo estoy seguro que va a haber una foto Lozada Pujaro Lozada el chico este que salió tercero Angelini estoy seguro estoy seguro de todo esto ahora esos votos se van a sumar esos votos que vos hiciste al principio de esta entrevista que me dijiste sacó 203 mil uno 298 mil el otro 150 mil el otro esos se suman y pueden crecer los de Rubén y Ustiniani ¿Cuáles son los que pueden crecer? ¿Los de los de Juntos por el Cambio o los de Los Socialistas? Los de Juntos por el Cambio en un principio pueden crecer porque hubo más votos de los que sacaron sí claro sí Antonio Corral no va a estar Pujaro no sí pero va a estar pero va a estar a ver el votante está Antonio yo voy a esto yo voy a esto ¿Cuánto ¿Cuánto fue el padrón a votar? ¿Cuál fue el padrón que votó? ¿60 y? 67 68 muy poco bueno históricamente en la provincia de Santa Fe el padrón de las generales es más del 80% y es uno de los más altos de la República Argentina con esto estamos hablando de que hubo un 13 un 14% de personas en Santa Fe y yo conozco muchas que no fueron a votar a propósito en las PASO y que van a pagar los 50 pesos a propósito no fueron a votar porque no les interesa ¿Sabes lo que me contesta un amigo íntimo mío me dice no, yo no voy a participar en internas partidarias no me interesa eso es lo que me contesta en las generales voy a ir a votar y yo sé a quién tengo que votar ¿no? Bueno primero tenemos que tener ese escenario va a haber una mayor cantidad de gente que va a votar primero segundo Justiniani creo que va a acompañar a Clara García el votante de Justiniani va a votar a Clara García eso se va a ver reflejado en esos números pero lo que puede llegar a sumar el Frente Amplio Progresista es el votante de Rossi que está descontento con Omar Perotti para ahí yo en las últimas 24 horas de la elección llamé a mucha gente que es del oficio periodistas y políticos que conocen durante mucho tiempo ¿no? incluso a un tal Marcelo Garrido la mayoría no es tu caso no es tu caso pero la mayoría dio que dentro de los tres más votados estaba el chivo Rossi yo no 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 yo tengo acá lo que vos diste no tengo por qué publicarlo pero vos fuiste uno que no dijiste Rossi pero ¿por qué la mayoría la mayoría te estoy hablando 20 personas lo nombró Rossi porque creo que supo contagiar dentro del microclima porque creo que es una persona que está desde hace muchos años en el mercado de la política y los conoce a todos y si él no los conoce los conoce el hermano y si no los conoce el hermano los conoce algún amigo y son personas que tienen buena relación con la prensa y con la política y cuando y cuando vos sos conocido sos una persona allegada y sos amigo yo te puedo generar a vos un contagio de un entusiasmo y hacerte creer que voy a ganar el Kine aunque vos sepas que por allí es medio raro y es medio imposible pero bueno yo en realidad creo que por ejemplo Clara García va a tener alguno de esos votos que fueron para Rossi pero también creo que a Clara García le hubiese convenido mucho que gane Rossi en vez de Lewandowski porque Rossi tiene un techo en la provincia de Santa Fe es una persona que está muy pero muy probada y que ha participado de muchas elecciones y tiene una un notorio así como tiene una notoria imagen positiva y un número fuerte de imagen positiva casi la misma cantidad un poquito más también lo tiene de imagen negativa entonces no es un candidato que pueda romper el molde que pueda no sé a no ser que un día se haga pastor evangélico y convenza a toda la gente que cambió y que ya no es más el mismo Rossi que se presentó en las últimas cinco o seis elecciones en Santa Fe la imagen de Agustín es la imagen de una persona que o la querés o la odiás no hay un intermedio ahí no hay un no hay un espacio como para salir a tirar la caña y cazar algún Marcelo y creo que la última pregunta porque sé que me dejás una frase que la voy a tomar y voy a tratar de que se titule este que es que junto por el cambio va a sacar en noviembre más votos de los que sacó en las PASO me quedo con esa frase entonces te voy a hacer una frase que quiero que me lo digas por sí o por no ¿tiene alguna posibilidad Omar Perotti de ganarle a junto por el cambio? no ninguna los números están a ver yo creo que Omar Perotti va a tener que hacer como los perros lamer las heridas las propias y la de todos los compañeros del espacio los que pertenecen a su a su espacio y al espacio de Agustín Rossi y tratar de no de no seguir agudizando la grieta que hay dentro lógicamente algún cambio en el gabinete va a haber porque hay algunas cosas que no estuvieron bien vos sabías por ejemplo que no no lo voy a decir no pero bueno vos sabías que no 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 es ya pasó es un un ministro que seguramente no va a estar más en su cargo dentro de muy pocos meses se fue de vacaciones en el medio de la elección no no lo sabía se fue de vacaciones se fue al exterior se fue a pasear por las palmeras de Miami y volvió ocho días antes de las elecciones y le dio justo el la cuarentena que tuvo que hacer para salir dos días antes y poder votar ¿no? y bueno pero digo Omar Perotti va a tener que tratar de componer su espacio va a tener que tratar de apaciguar las aguas y de tratar de que toda esta gente que lo acompañó Roig también lo acompaña a él lo va a intentar claro que lo va a intentar Omar si hay algo que no tiene para cerrar por lo menos de mi parte pero sabes que pero pero Antonio Antonio pero sabes que el tema el tema de de juntos por el cambio trasciende a Omar Perotti esto es una esto es la gente enojada con Alberto y Cristina y Omar Perotti lamentablemente a Omar Perotti le toca estar en el lugar que está en este contexto histórico en donde tiene un presidente y una vice que parece el dúo Pimpinela que se viven peleando a través de una canción y que viven de espalda en vez de estar de frente y de decirse las cosas adentro de un cuarto y después salir y tratar de hacerlo mejor por ellos por su espacio y por la República Argentina entonces lamentablemente con aciertos y desaciertos Omar Perotti paga los platos rotos de una mala decisión política en estos últimos tiempos pero ahí te dejo dejo por lo menos dos signos de pregunta uno aquel mapa que parecía la camiseta de boca azul amarillo azul se transformó en todo amarillo o sea que quiere decir hay un descontento por algo nacional Omar Perotti está dentro de la nación y segundo la pandemia no perdonó a Merkel no perdonó a Bolsonaro no perdonó a Trump no perdonó a partidos históricos en España o sea no se fijó si era capitalista si era de derecha o izquierda o era me parece que se sumaron las dos cosas en el medio de la pandemia Antonio no festejó su cumpleaños por eso te digo las dos cosas las dos cosas o sea por un lado la pandemia no perdonó a nadie porque ahoga a todos y a todo el mundo le hizo perder 10-12% vos terminás de apagar un paquete de cigarrillos que cuesta 250 pesos y si fumás dos paquetes necesitas 500 y si te tomaste una birra 750 entonces no hay plata que alcance Marcelo para nadie entonces tenés eso por un lado por otro lado tenés o sea que mientras todo el mundo estaba encerrado naturalmente que vos veías la vacunación la fotito del cumpleaños de la primera dama cosas que terminaban hinchando la hinchando la y lo que más molestó es que el único que tuvo clases fue el perro del presidente que iba a su instructor a casa de gobierno a Olivos a darle clases al perro pero nuestros hijos estaban y nietos estaban encerrados pero bueno ya pasó ahora hay que hay que tratar de mirar hacia adelante como lo hacemos siempre en este país sin olvidarnos de todo lo que ha pasado y básicamente básicamente creo que la gente está enojada y va a ser muy difícil al menos a nivel nacional poder revertir esto y justo a Omar Perotti le toca nadar en este contexto creo que Omar Perotti lo que va a hacer en estos dos meses es tratar de demostrar algunas cositas más en seguridad me da la sensación que va a trabajar mucho en eso en lo que fue su eslogan de campaña paz y orden que hasta ahora no lo pudo plasmar yo creo que en estos dos meses se va a venir un trabajo muy ardo y muy fuerte a partir de las yo esta mañana hablaba con Pablo Hapkin y Pablo Hapkin me contaba de lo que es el desempeño de las fuerzas federales en Rosario y si bien y si bien las fuerzas federales en Rosario hace muy poquito que están yo creo que con el paso del tiempo van a lograr realizar algún trabajo un poco más pacificador y con una sociedad más pacificada y bueno ahí se pueden después colar otras cosas en el medio ¿no? Marcelo no voy a ahondar del respeto y del cariño que te tengo pero bueno te agradezco mucho tu tiempo gracias Antonio un abrazo grande chau chau